El gazpacho está entre las bebidas más populares del verano, y en Andalucía se considera un pilar base de su gastronomía. Aunque haya variaciones de esta receta, incluyendo ese culmen de la cocina creativa de echarle otras frutas al gazpacho, el ingrediente principal de esta sopa fría es el tomate. Aunque realmente en sus orígenes la receta que se elaboraba en tiempos de Al Andaluc no utilizaba este ingrediente. Yo hoy voy a seguir los pasos del gazpacho que hacen mi padre y mi madre en verano. Partiendo de 500 gramos de tomate, yo suelo combinar 150 gramos de rama y 350 de pera, por si uno tiene más color y el otro más sabor, pero si encontráis uno rojo rojo y con un sabor potente, metedle todo el tomate de esa variedad. Una vez pesado, le damos un lavadito debajo del grifo y nos vamos a cortarlo. Si tenéis una batidora potente no hace falta cortar, simplemente le quitáis el pedículo con un cuchillo y listo. Yo para este vídeo lo estoy cortando en cuartos. Cuando tengamos el medio kilo preparado, seguimos con el resto de ingredientes. Cortamos medio pimiento verde italiano, lo abrimos, le quitamos las semillas y limpiamos las paredes blancas que tiene en su interior. Enjuagamos también y reservamos. Luego cortamos medio pepino de los cortos, unos 75 gramos aproximadamente. Le quitamos la piel, lo cortamos en 4 y reservamos también. Por último, cogemos un diente de ajo, lo abrimos por la mitad, le quitamos el nervio para que repita algo menos y lo echamos con el resto de ingredientes en la batidora más potente que podáis encontrar. Aquí incorporamos 50 ml de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas de vinagre de jerez, una pizca generosa de sal y un chorro de agua fría, entre 40 y 50 ml, más o menos. Podemos empezar con estas medidas y luego cuando batamos, ajustamos. Le damos a la batidora a máxima potencia y lo dejamos 3 minutos. Ojo que, que esté tanto tiempo, es clave para conseguir una textura suave suave. El aceite emulsiona con el resto de la mezcla y queda espectacular. Tras los 3 interminables minutos podemos probar y rectificar de sal. Si vemos que la textura no es muy fina, tendremos que pasarlo por un colador. Aquí toca meterlo en el frigo y cuando esté frío, nos podemos ir poniendo un vaso de medio litro e ir bebiéndonos compulsivamente este manjar. Se está popularizando comprar esta bebida ya envasada, pero yo creo que con el poco tiempo que lleva hacerlo de esta manera, merece la pena hacerlo en casa. RAPPA 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 Gracias.